A mi vida llegó y a mi no ya llegó La persona que tanto esperaba yo La que tanto quería Y con ella quiero pasar noche y día Dice Con el corazón a mil Y un, dos, tres me tiene trabao Ando acelerado Con el corazón a mil Y ella tiene todo, todo lo que me fascina a mi Cuando digo todo es todo ella me tiene así Dice Un, dos, tres Me tiene trabao Ando acelerado Con el corazón a mil Y es que un, dos, tres me tiene trabao Ando acelerado Y con el corazón Quinientos más quinientos Y que se sienta que estamos en el mandato No, 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 no existe otro igual Yo juro que estos como tú, solo tú y nadie más que tú La más linda de todas La más linda de todas Y eres única, perfecta, eres hermosa Y es que un, dos, tres me tiene trabao Y es que un, dos, tres me tiene trabao Ando acelerado Con el corazón a mil Un, dos, tres me tiene trabao Y ella anda acelerado por ella con el corazón a mil Y ella tiene todo, todo lo que me fascina a mí Cuando digo todo es todo ella me tiene así Un, dos, tres me tiene trabao Muchas gracias